¿Qué es la Liga de Intendentes? Cada uno tiene derecho a decir lo que piensa, decir lo que le parece, me parece un poco exagerado hacia mi persona cuando soy una persona que jamás en la vida ha tenido un entredicho con un intendente, con un colega, menos porque somos los que estamos en la trinchera y le ponemos el pecho todos los días a lo que es gobernar, así que nada, es esa la opinión, me quedo mucho más tranquila sabiendo que la mayoría de mis compañeros no tenían ni idea del comunicado y bueno, correrá por cuenta de los que han firmado, de los que se expresan de esa manera. Supongo que tiene que ver con una postura asumida de mi parte con respecto al plan más cerca, que no puedo negar la realidad, que es que Allem lo tiene al día, que fue la que licitamos incluso en octubre, que firmamos convenios, que hemos hecho las rendiciones, que tenemos el plan más cerca. No te digo rapidísimo, porque los tiempos administrativos no lo permiten, pero lo vamos llevando al día. Yo no puedo negar eso, no puedo negar tampoco que estoy de acuerdo con la renegociación de contrato de Petrobras, porque lo he dicho desde un principio, de lo que significaría para la provincia, para Catriel y para Allem por el cobro de nuestra deuda histórica, la cual quiero insistir en esto, no necesito para mi reelección, o sea, ese dinero, pero sí quiero lo que a Allem le pertenece, eso por esa parte. Y por el otro lado creo que le haría muy bien a la provincia. Y por lo que la expresión tal vez de que el gobernador pidió que se aplique el artículo 180 de la Constitución, a lo cual creo que le asiste todo el derecho, y nada más, pero eso también lo había dicho hace mucho tiempo cuando se hablaba si era Pesatio o Rivero, y yo había expresado mi opinión públicamente de que un vicegobernador tiene que acompañar en todas las políticas al gobernador.